motul de felipe carrillo puerto más su preciosa iglesia que está acá a las espaldas estamos como a 44 41 kilómetros de la blanca mérida 35 minutos te lo bota sin problema vengan a visitar motul de felipe carrillo puerto bueno pues vamos en camino hasta motul que ya llegamos a gusto y por buen camino vamos a continuar hola todo tranquila qué haciendo cambiando a dónde vas a buscar mi moto un folleto de la senadora verónica camino todo tranquilo a buen ritmo y creo yo es bien ya empezó a llegar el turismo y eso es muy importante para cualquier municipio saludo a la senadora verónica camino verónica camino dale nos vemos gracias más los hijos predilectos de carrillo puerto y tal evitar la corrupción y que haya transparencia en el manejo de los recursos más es muy importante verdad la transparencia ya los dios y ahorita senadora transparencia que vean que se está gastado el billete verónica esperamos aquí motul próximamente estamos formados los comités aquí en de morena maestro zumbale bebé más está la jugada del dom dale gracias conmigo conmigo Gracias por ver el video.